La directora de Alstom México, Maiter Ramos Gómez, anunció que un segundo tren ha salido de la planta de Alstom en Ciudad Sagún, Hidalgo, con destino a la cochera de Cancún, en Quintana Roo. Este emocionante avance se reveló durante la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este nuevo destino, el tren comenzará una serie de pruebas estáticas cruciales para garantizar su seguridad y eficiencia. El tren que se encuentra en camino es un modelo estándar de cuatro coches, con un impresionante 72% de contenido nacional. Además, es digno de destacar que este tren ha sido fabricado en su totalidad en la planta de Ciudad Sagún, lo que demuestra un compromiso significativo con la producción local y la generación de empleos. En cuanto a su rendimiento, estos trenes son capaces de alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora y tienen una capacidad de 230 pasajeros en su configuración de cuatro coches. Este desarrollo no solo es una noticia emocionante para el proyecto del Tren Maya, sino también para el sector ferroviario en México. El progreso continuo en la construcción y despliegue del Tren Maya representa un paso adelante en la visión de mejorar la conectividad y el transporte en la región, al mismo tiempo que se promueve la industria ferroviaria nacional. De igual forma, el tramo 1 del Tren Maya está casi listo para la culminación de todas las obras, así como el gran puente colgante que se ubica en Boca del Cerro. 30 de octubre de 2023. El Tren Maya sigue su avance en el tramo 1 a lo largo de los 226 kilómetros que van de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. Bulevar y Estación Palenque. Pasos Ferroviarios Palenque. Estación Boca del Cerro. Fuente Boca del Cerro. Estación Ibiaducto Tenosique. Estación El Triunfo. Estación Ibiaducto Candelar. Estación Boca del Cerro. 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 Como ustedes saben, el pasado 8 de julio se entregó el primer tren Simbal, que significa trasladarse, y que llegó a Cancún. Con este tren empezamos pruebas estáticas y dinámicas. La última vez habíamos comentado que se habían hecho pruebas ya a más de 80 y 90 kilómetros. La semana pasada se alcanzaron ya pruebas de más de 120, 125 kilómetros por hora. Se sigue trabajando en el tema de la velocidad con este primer tren. Y la noticia importante del día de hoy es que el pasado 25 de octubre la familia sigue creciendo, se está preparando para recibir al hermano. Y el segundo tren salió de la planta de Sagún y está recorriendo más de 1.900 kilómetros para poder llegar también al taller y cochera de Cancún para continuar con las pruebas estáticas que ya se iniciaron en la planta y terminar también con las pruebas dinámicas a distintas velocidades. Tenemos un video que quisiéramos compartir con ustedes para que puedan ver el traslado de este tren que hoy durmió en Campeche, que estará saliendo el día de hoy de Campeche y estará llegando a más tardar mañana en la mañana a Cancún. ¡Suscríbete al canal! Este tren, solamente para recordarles, es un tren estándar de cuatro coches que tiene 72% de contenido nacional, 100% fabricado en la planta de Sagún. Cada coche pesa alrededor de 49 toneladas, mide 25 metros, por lo que las plataformas en las que se trasladan son plataformas muy grandes y especiales que tienen que llevar una velocidad. Alcanzarán igual velocidades de 160 kilómetros por hora, de acuerdo a lo estipulado. Y este tren tiene capacidad para 230 pasajeros en su configuración para cuatro coches. Después habrán unos coches, otros trenes que tienen siete coches, que estos tendrán capacidad para 430 pasajeros. Y en el que sigue, por favor, nada más con recordar cuántos trenes son. Son 31 trenes estándar, 17 de cuatro coches, el resto de los 14 restantes de siete, trenes restaurante y trenes de larga distancia, que estos vendrán en las siguientes configuraciones. Sería todo. Muchas gracias. Que recorre 226 kilómetros a través de siete municipios de los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche y que beneficia a una población aproximada de 397 mil personas, de acuerdo con cifras del Inegi. Pasa por seis estaciones que corren de Palenque, Escárcega y cuenta también con una base de mantenimiento para las vías en Tenosique, Tabasco y unos talleres y cocheras en Escárcega para el mantenimiento de los trenes. La siguiente, por favor. El proyecto integral considera también la construcción de instalaciones de carga. Esas instalaciones de carga, en este tramo, incluye el patio de intercambio de transferencia de carga en Palenque, que nos permite la unión con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y que nos va a permitir trasladar mercancías desde los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos hacia la península de Yucatán. Tenemos también la construcción de un patio de operaciones en Escárcega y esta infraestructura nos va a permitir impulsar el desarrollo económico de esta región mediante el transporte de combustibles, fundamentalmente petróleos mexicanos, acero y cemento para la industria de la construcción, granos, perecederos e inclusive el transporte de automóviles que se requieren para la península de Yucatán. En la siguiente lámina podemos observar que este tramo ya lleva concluidos 207 kilómetros de vía terminada, de los 226 y la mayoría de las 600 obras complementarias que están construyendo. El avance de obra en cada una de las estaciones es el que ustedes ven aquí porcentualmente. Lo más adelantado que tenemos es Candelaria y Escárcega y se está haciendo un esfuerzo para concluir las estaciones de Palenque, Boca del Cerro, Tenosique y El Triunfo. El boulevard Palenque que conecta principalmente a la estación Palenque se encuentra prácticamente concluido y de los cuatro viaductos proyectados en este tramo, el viaducto de Candelaria se encuentra concluido y estamos progresando con los viaductos de Palenque, de Tenosique y de Escárcega para tenerlos concluidos antes del 15 de diciembre. En la siguiente lámina de las obras se han concluido 11 puentes de los 12 proyectados, 386 obras de drenaje transborsal de 387 proyectadas, 174 pasos peatonales vehiculares y de fauna que son muy necesarios para apoyar a las comunidades en esta zona, de 204 que se han requerido a través de las consultas que se han hecho a la ciudadanía. El puente Boca del Cerro, que más tarde lo explicará con mayor detalle Joao Parreira, lleva un avance importante, ya nueve dobelas de 21 que tienen que construirse y esta infraestructura ha generado hasta el día de la fecha 21 mil empleos, 21 mil 180 empleos a la población de la zona. En la siguiente lámina ya el doctor Diego Prieto hablará también por el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, las tres que incluye este tramo, una en cada uno de los estados, Palenque, Chiapas, Moral Reforma en Tabasco y El Tigre en Campeche. La Secretaría de la Defensa Nacional construye también el Hotel Tren Maya en Palenque y también se construye en este lugar el edificio zonal de la empresa Tren Maya que se ubicará también a lo largo del Boulevard Palenque. En la siguiente lámina ratificamos de parte del proyecto integral Tren Maya que la inauguración será el 15 de diciembre de este año, el 15 de diciembre del 2023 y eso nos va a permitir conocer sitios como Palenque, Chiapas, por supuesto, San Pedro Balancán, el Cenote Azul de Escárcega, Campeche y muchas otras maravillas que nos permitirá conocer a lo largo de su trayecto. El reporte de la obra más importante que tenemos entre manos, que es el video del puente Boca del Cerro, a donde ya reportamos un avance importante de la instalación y montaje de sus novelas. Aquí reportamos 8 de 21, el General Hague habló de la novena, porque fue ayer por la noche que hicimos la novena, como vimos en el último video, trabajamos día y noche y seguimos con el montaje del puente Boca del Cerro. En ese sentido, realmente la capacidad y la condición de calidad que estamos ejecutando de esta infraestructura resulta en estos avances tan importantes que tenemos semana a semana. Con su permiso, señor. Gracias. Gracias.